¡Suscríbete al canal! No lo acordaba yo, es verdad. Estaba yo pensando en mis cosas, perdona, ¿eh? ¿Bien? A mí no me hagáis eso, que me da mucho miedo. ¿No dice que querías verlo, a ver, para pillarlo? A Javi, a Javi. ¿A Javi, no? ¿A Javi o a quién quieren ustedes? ¿Que sufra Javi o a Marta? ¡A Marta, a Javi! ¡A Marta! ¡A Marta, a Marta, a Marta! Es rápido, no te preocupes. No me gustan nada estas cosas. Ya lo sé, ya lo sé. ¿Pero sabes? Sí, en serio, no lo hagáis sufrir. ¿Pero sabes lo que pasó? No, por favor, no. Mira, voy a poner la mano por si acaso, ¿vale? Lo voy a poner aquí, lo voy a poner aquí yo. ¡Ay, Dios mío! Yo tenía miedo de hacer esto. ¿Es de confianza este mago? No, no. Pero he pensado, ¿qué puedo hacer? ¿Dejad de hablarme? Está empezando el mago. Está empezando, está empezando. A ver, déjame. Es muy bueno. Quita, quita la mano, quita la mano. Mira, es de toda 100, no pasa nada. Te tienen que coger un avión. ¡No te preocupes! ¡No, Marta, aguanta, Marta! ¡No, no! ¡Ve despacio! ¡Ve despacio, sí! ¡Lo voy a poder hacer! ¡Marta, confía en el mago! Sí, escúchame. Si notas algo así, yo le doy despacio. Pero te lo vas a hacer rápido. Sí, pero no, despacio. ¿Qué estás diciendo, Marta? No, aprovecha que Marta está aquí para hacerse con otra mano. ¿Qué estás diciendo? No te va, no te va. No te va, no te va. ¡Ah! Espera, espera, espera. ¡Ah! ¿Lo has notado? Sí. Pero si aún no te la… No se puede decir. ¿Lo ha notado? ¿Te lo ha notado? Lo ha notado. Para no notarla. Para no notarla. Ha notado la puntita, dice. Madre mía, esto está tomando un cariño. La puntita, sí. La puntita, amigos. Escúchame. ¿Puedo poner la mano? Pon la mano. Vale. Vamos a por ello, vamos a por ello, Darío. Pero fíjate, pero ponte de lado, porque si no, no se va a ver cómo sale. Ay, por favor. Yo estoy sufriendo, eh. A ver, va. Venga. Cuidado. Vamos, va. ¡Ah! ¡Ah! Ya está, ya está. Mírala, mírala. ¿La ves ahí? Ya ha atravesado. Ya está, ya está, ya está. Vale, como esto no se puede hacer más largo… Está más voy a poder volver a dar marcha de la misma manera. Pero es que ha puesto la mano, se han canchado las cuerdas vocales. ¿Ahora qué? ¿Puedes dormir unos días de lado? Es que no puedo sacar la mano. ¿Puedes dormir unos días de lado? No, no. Bueno, va. Sí, saca la mano. Sí, saca la mano. Vale. Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. Y la gracia. Un aplauso. No nos hacemos más gracias. Porque si no… Bueno, perdona por el maltrano. Vamos para allá, chicos. Vamos para allá. Gracias, Darío. Un aplauso para Darío Huerta, amigos. Gracias, Darío. Un placer. Un placer. Un placer. Un placer. Un placer. Un placer.